Estamos preparados para iniciar nuestra participación Hoy son damas y compañeros Buenas noches, estamos en la presencia y participación D.K.P.S.G.M.I. ¡Caribesense! De gran amigo César Osito Mix La gente del sonido Proyección Estrella La gente del sonido Discovery La música, el ritmo y el sabor de sonido Raza Villana Estamos listos, estamos preparados damas y compañeros Señoras y señores, damas y compañeros Comenzamos a bailar música sabrosa Esta noche con sabor a mamá rumba Vengan los tambores Aquí comenzamos a gozar Ya nos acompaña la gente del sonido Super Peque Esta noche, que venga el ritmo Vámonos Vengan los sabrosos Esa noche para el picador Chips Brown Sobre de ellos que son cabellos Vamos iniciando ese abrazo Buenas noches Que bonita cumbia Estamos iniciando con sabor Esta noche para el sonido Es ayer La gente del sonido, como tengo esta noche gozando Vamos a gozar sabroso Como dicen Vámonos Que bonita cumbia La gente del sonido compasa Ya le paramos esa luz Que bonita cumbia Esa noche mi compadre Dimensión Serrano Venga el ritmo Suenan los amores Vamos a gozar Ya nos acompaña Producciones Margen Esa noche Esa noche La gente de producción de Margen Digital Para el sonido Matanzas Cuba Llegó la gente del barrio 2 Esa noche ya gozando La gente del sonido Wilson El pequeño de los sonidos en México Y ahora mandamos un saludo sabrosa de mi Vamos a gozar Esa noche mi calor es mi que del frío Vamos a gozar el señor Cuauhtémoc Échale el sabor de camuflaje Estamos iniciando con sabor Buenas noches La frecuencia mamarrume Vienen los sabrosos de la cumbia Vamos a gozar Ahí va Esa noche es el cerro de la vaca Así iniciamos Buenas noches Que vengan los sabrosos Que bonita cumbia para iniciar sabrosa Estamos iniciando Buenas noches Mira que sabrosa cumbia Esa noche mis grandes amigos La gente del sonido de Iscobre Ya nos saludamos a esa noche Ya nos acompañan y su salsa Y ahora mandamos un saludo sabroso Ya nos acompañan los regañados De Catanel Richard Para él y Ara Y a gozarnos esta noche con el mamarrume Sabroso el acordeón Vamos a gozar Estamos iniciando sabroso Buenas noches Buenas noches Buenas noches damas y caballeros Esta noche la frecuencia mamarrume Suena los amores Llegó mi canal César la voz Ya nos acompañan la gente de Ciudad de Cien Llegó Proyección Estrella Echale el sabor Camuflás Estamos iniciando sabroso Buenas noches Estamos iniciando El sabroso del acordeón Buenas noches damas y caballeros Ya se va la curia Esta noche para Sony TV La gente del sonido Buenas noches damas y caballeros Estamos iniciando sabroso Presencia Participación Vamos rumbo Buenas noches El canal Escala Ya nos acompaña Venga los sabrosos Para Sony TV Y sonido cuenzo Vamos a gozar sabroso Echale cachorro Suena los sabores Qué bonito suenan los sabores Esta noche Eso trae el sabor Qué bonita gaita Amigos Ya viene el aniversario El sonido huensos Sonido vagabundo Confirmado Vamos allá Ahí va Esa grabación Para la delincuencia organizada Uepajé Esa noche para Chabelita La China Producción es vagabundo Venga los sabrosos Estamos iniciando con sabor Buenas noches damas y caballeros La frecuencia Mamarrú El sonido que representa Orgullosamente La colonia de Santa Úrsula Guapa CDMX Esa noche el amigo De los sonidos de México Del racimiento latino El amigo Cala Sí señor Sonido para la Fox De parte de Dimensión Serrano Que lo ama mucho Vamos iniciando Huepajé Échale el sabor Suena los sabores Qué bonito Suenan los sabores Esa noche en la ciudad El futuro dice Vamos a gozar Una gaita colombiana Esa noche para Mi carnal Para todos los que están Chapeando en Dini ¿Cómo se llama? Para sonido Disco Sansa Lupis De Canal del Tacos Y su novia Toda la gente De Turcetac Con la organización Jaguars Mamarrú Échale el sabor Mi voto Últimos sabores Mamarrú Mamarrú Esta noche Para el sonido Más gentillera Toma la gente De Ciudad Con la gente Y alemaramos El saludo Un abrazo Bien Vamos Ahí va 7x7 49 A Charlie Brown Nadie lo mueve Miren que ya se va a gaita Últimos amores Seguimos avanzando Seguimos haciendo música Buenas noches A la gente que está con nosotros En este programa esencial Continuamos Con más música Funciona 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 bueno Miren que ya se va a gaita